Es un puesto, ¿eh? Sí, es mío, es mío. ¿Se puede dar a ver? No, no os preocupéis. A ver, ¿quieres que lo dé? No, no, no. Ah, plego si quieres, pero no, está todo. No, esto no, esto es que hay con sus datos, las condiciones no es. Sí, la verdad es que es lo que te digo, que... Oye, para esta no te lo hacemos mucho esto. Esto no va a estar muy fácil. Quiere decir que la tenemos que buscar, que esta nueva, casi también la hay que irse, que esta es una pena, pero... Ya no, cuando nos compramos esta nueva, me la sirvo, la pintura sí que...